seguimos 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 y no paramos antes de ir a la siguiente información le tengo saludos dice aquí para todos los televidentes de parte de su amigo roberto amigo de todos pues esperamos pero díganos de dónde es roberto por favor escriba ahí porque si no no tiene caso cómo vamos a enviarle el saludo y va a salir el saludo ahí lo que ando y a dónde va a aterrizar a dónde va a aterrizar pues no sabes como un mensaje si envías un mensaje sin número telefónico pues dónde no entonces dice aquí saludos para eric nieca de isla y a toda la flota del ses claro que sí a toda la flota del ses de los tuxtlas pues enhorabuena y chamacos apúrense estudiar si no después van a ser conductores de programa de cable y en eso no se gana mucho se los garantizo se los aseguro así es que estén muy pendientes este por eso búsquense un trabajo donde ganen bien y trabajen un poco saludos de presidente municipal lo que ha de regidor de diputado no no pero pero no pero en el estado de oaxaca y en el de veracruz no son los diputados así aquí no no nada que ver aquí es otro canal aquí la gente si trabaja si acaso no que otro diputado federal de otro estado que no hace nada o alguna diputada que no hace nada que no les gusta informar que que es que pues que no hay nada todavía que decir o algún senador que dice que va a regresar a yo voy a estar aquí para atender todas las peticiones y que a la mera hora nelson juárez pero no de eso no pasa de eso no pasa pero de que si se gana bien en estos trabajos y de que trabajas poco y ganas bien así es que eso no lo vamos a decir dice saludos a todos los televidentes de parte de su amigo roberto esto ya lo pasamos dice saludos aquí a todas las personas que están de visita en loma bonita por estos días de todos los santos pues de parte de quién no dijo de parte de quién de juventino también a saludos a la familia sánchez ríos de parte de juventino castañeda nuestro corresponsal en internet que nos nos hace coberturas de de diversos eventos de diversas acciones de muchas noticias pero pues para nuestra página de internet saludos compañero juventino castañeda corresponsal de entorno página web continuamos continuamos y como dijo un amigo seguimos continuando y continuando con la pavimentación de la carretera isla playa vicente aquí tenemos la reseña como ya ya se empezó el encarpetado el presidente municipal de playa vicente licenciado francisco de la oa costa ocupado en fomentar el desarrollo de este municipio rehabilitan la carretera que conduce a ciudad isla el banderazo de inicio se llevó a cabo este martes 23 de octubre en el kilómetro 28.5 este nuevo tramo carretero beneficiará a las comunidades de mirador y lealtad de muñoz una congregación que está muy cerca de la rehabilitación es tierra nueva y a nombre de sus habitantes habló el agente municipal don marcelo méndez cristóbal quien reconoció los aciertos de la actual comuna 2011-2013 y solicitó que la rehabilitación llegue hasta su comunidad a lo que el alcalde se comprometió a entablar nuevos diálogos con la secretaría de comunicaciones en unos días más estaremos resolviendo con apoyo de la secón para que con esto podamos tener el yo creo que si no es el 100% en su intervención el presidente también agradeció a la compañía constructora señaló que pese a los estados climatológicos han continuado con los trabajos agradezco a la empresa realmente por el empeño por la paciencia que nos ha mantenido tanto a la población sabiendo que si es a veces un poco exigente por la necesidad que tenemos y bueno que se ha batallado con la cuestión del clima con la cuestión del tiempo que nos ha venido afectando y esto ha demorado un poco la ejecución de la obra manifestó que durante su mandato ha tratado de impulsar todos los rubros que conforman un municipio de mucha importancia en todos los aspectos que ya mencionaban tanto comercial como de salud para el campo yo creo que de manera general es la vía principal para nuestro municipio este mismo día el licenciado francisco de la oa costa supervisó la construcción del salón de usos múltiples en lealtad de muñoz ahí el agente municipal alejandro lópez lópez señaló que la rehabilitación de la carretera mejorará de gran manera las transacciones de toda índole hace muchos años también que la habíamos solicitado y pues gracias a la administración del presidente francisco pues nos están beneficiando más de 40 años ya más de 40 años que estaba se imagina ya estaba muy deteriorado acompañaron al alcalde el síndico único médico veterinario mario méndez granda el director de educación porfirio reyes velásquez y el director de fomento agropecuario tomás nava sánchez el programa continúa y nosotros queremos recordarle a la gente saludar también a los amigos que nos escuchan a través del 95.1 de frecuencia modulada este pues tenemos este ya la invitación para el evento la gran final de señorita setú dos mil doce va a estar buenísimo oiga usted se va a poner hasta el gorro así es que no vayan a faltar estaremos cubriendo todo lo que es el festival de las catrinas en playa vicente estaremos este tenemos más adelante todo lo que fue el festival playa vicente muestra sus culturas en rodríguez clara en fin vamos a estar también en el festival playa vicente muestra sus culturas en azueta en fin hay muchas cosas hay también el ocho el ocho parece que ya está anunciado que va a ser en santiago xochiapa así es que estén muy pendientes por lo pronto quiero decirles a ustedes que a mira aquí tengo vamos a ver una entrevista que nos concedió la profesora yuneri rodríguez quien es directora del setú campus isla desde su programa entorno es un placer saludarles para platicar el día de hoy con la profesora yuneri rodríguez rodríguez directora de el setú aquí en isla veracruz gracias por estar con nosotros profesora y vamos a platicar sobre un evento que sin duda es trascendental importante para el desarrollo de los alumnos y básicamente de las alumnas en este plantel de qué se trata la invitación bueno muy buenas tardes a todos primeramente quiero agradecerles a las chicas que van a participar en este evento ya que es de gran importancia que las jóvenes de nuestra institución quieran participar bueno este evento ya lo realizamos en el año del 2010 el cual fue todo un éxito donde ya tuvimos por primera vez a nuestra chica setú 2010 y ahora pues queremos seguir con esta tradición de nuestro evento en nuestra institución ya que como le he comentado a los jóvenes es importante que no sólo sea algo monótono de todos los días y de los sábados llegará a recibir un conocimiento sino que también tradiciones culturales son este básicas importantes en la formación estamos hablando de un certamen de belleza donde participan cuántas chicas la convocatoria inició ya hace 15 días se pasó a invitar personalmente a todas las aulas de nuestra universidad a todos los semestres y licenciaturas que se están impartiendo el cual se hace abierta la invitación para que las chicas quieran participar en este evento cuántas etapas se van a dar van a ser en un solo día o sólo van a ser diferentes días bueno tenemos programadas ciertas este presentaciones para nuestras candidatas el cual ellas pues tienen que ir luciéndose y sobre todo para darle promoción a nuestro evento el día 3 de noviembre se va a hacer una presentación en nuestra institución donde aparte de dar la presentación de las candidatas también se van a entregar unos pequeños trofeos y reconocimientos porque déjenme mencionarle que toda esta actividad que se está iniciando de lo que es la chica setú también se se están iniciando con unos eventos deportivos ya que pues el deporte es parte también fundamental de la formación de nuestros alumnos hace 15 días tuvimos ya lo que fue un pequeño torneo interno en nuestra institución de fútbol la semana pasada fue de voleibol y por cuestión para seguir los motivando a que ellos sigan participando el día 3 de noviembre que será la participa la presentación de las candidatas a chicas de tú 2012 en la institución también se les va a entregar ahí el trofeo para que ese día sea ameno para los estudiantes posteriormente ya el 27 de octubre vamos a estar en la ventana de primera presentación segunda presentación en la institución el 3 de noviembre y pues ya tendríamos la gran final que es el 24 de noviembre la final es va a estar conformada por tres etapas la primera va a ser el vestuario estilizado de materia reciclado quiero mencionar que esta actividad se está haciendo también no solamente para lo que va a ser nuestro nuestro concurso sino también pues para invitar a la ciudadanía a que hay que reciclar porque porque hay que cuidar nuestro medio ambiente actualmente entonces es por eso que una de nuestras primeras etapas es con esto para crear conciencia primeramente nuestros alumnos y posteriormente para la población en general el segundo va a ser traje de baño la segunda etapa la tercera etapa va a ser vestido de noche y que se va a calificar para nuestras candidatas se va a calificar la elegancia el porte elocuencia y su belleza física ese día solamente se va a premiar la que sea este ahora sí que nuestra chica setú 2012 al igual que las unas bandas de elocuencia entre otras pero ya hasta esa noche se va a elegir está integrado hay un jurado quien va a dar el veredicto cómo se va a realizar esta designación claro que sí tenemos un jurado pero precisamente para no crear de este momento este al final pues ya ve que todo certamen de belleza siempre al final se cree que si hubo trampa o demás entonces lo vamos a manejar por el momento el jurado de manera este incógnita ya hasta el mero día del del evento ya van a estar presentes y ustedes sabrán quiénes van a ser el jurado tiene algún algún incentivo algún premio en esta participación claro que sí sobre todo la motivación para las chicas que para que sigan no solamente se vuelva a repetir este año nuestro certamen de señorita setú sino que otros años más pues se siga llevando a cabo y que se haga una tradición el certamen de señorita setú en nuestra universidad en los premios el creo que el más importante es una beca del 100 por ciento por un año o sea estamos hablando de que les daríamos una beca 100 por ciento por 12 meses a la chica ganadora esos son los en los premios más importantes entre otros que a base de su cambio de imagen y este entre otros otros premios pero creo que más importante es el de la beca bueno pues invito a toda la población en general para que asiste este 24 de noviembre en el salón social